Bienvenidos sean buscadores a la Biblioteca de Aradia. Mi nombre es Eileen Flanagan y soy la bibliotecaria. En los pasillos de este recinto se encuentra albergado todo el conocimiento que nos ha sido legado a través de los libros. Gracias por visitarme una semana más. Espero que hayas tenido un hermoso solsticio de verano. Para tu mayor seguridad, en este momento los duendes que trabajan en la biblioteca se encuentran limpiando las salas de lectura. En breve podrás acceder a ellas. ¿Por qué no me dejas contarte una historia de amor narrada por nuestros antepasados? El amor llega en los momentos más inesperados. Un cruce de miradas, un par de palabras o un momento en específico pueden dar inicio a la más bella historia de amor. Abriendo para el individuo un abanico de emociones capaz de llevarlo hasta lo más sublime o tal vez pasar por la más infinita tristeza por un amor no correspondido. Si bien la mayoría de nosotros hemos conocido a aquellos que han formado parte de nuestra historia sentimental en momentos oportunos y específicos de nuestra vida hay historias que trascienden más allá pues éstas están envueltas y nacen en la misma magia. Era una noche de bella luna donde el manto estelar iluminaba todo el firmamento donde los árboles mesían sus hojas y cantaban canciones compuestas por las hadas. El joven príncipe Angus fue a dormir cansado de la faena de todo el día. El príncipe cayó en un profundo sueño aunque éste era demasiado peculiar pues se veía a sí mismo en su habitación pero al pie de su cama veía la borrosa figura humana de una persona que lo observaba. Extrañado intentó fruncir los ojos para poder divisar mejor a la figura el truco funcionó pues ante él se dibujó la más hermosa mujer que sus ojos habían visto todo en ella era perfecto tenía la más dulce y melancólica mirada que Angus había visto jamás fue entonces cuando la joven comenzó a observarlo fijamente y Angus supo en ese preciso momento que su corazón ya no le pertenecía sino que ahora era dueña aquella extraña mujer que lo veía al pie de su cama. Emocionado intentó acercarse a ella para tocarla pero en ese instante la figura de la hermosa mujer se desvaneció en la noche. Angus se despertó y se dio cuenta que había sido el más extraño sueño que había tenido. Llegaron los primeros rayos del alba tocando la habitación del príncipe Angus y éste aún se encontraba despierto pensando en el suceso tan extraño de la noche anterior. El mundo había perdido todo su color. Angus no sentía ni hambre ni sed ni frío ni calor. Lo único que importaba era esperar al amparo de la noche para ver si podía divisar una vez más a aquella bella joven que lo había cautivado tanto. Cuando llegó la noche Angus volvió a verla al pie de su cama. En esta ocasión la bella joven se acercó y cantó la más hermosa melodía hasta que Angus se quedó profundamente dormido. Pasaron los días y Angus no comía y no bebía. Estaba ensimismado en sus pensamientos. Se había encerrado en un mundo en el que sólo estaban él y su bella dama. La noche y el día transitaron 365 días. Había pasado un año ya desde el primer encuentro con la joven misteriosa. Durante ese tiempo sanadores iban y venían a su dormitorio. No sabían qué enfermedad aquejaba al príncipe. Brujas y hechiceros visitaron sus aposentos sin descubrir la magia que afectaba al príncipe Angus. Su padre Dagda y su madre Moan estaban completamente preocupados por la salud y el bienestar del joven Angus pues nadie hasta el momento podía adivinar o saber con certeza qué era lo que le pasaba. Así que mandaron llamar a Fergney quien era famoso por conocer la enfermedad que aquejaba a las personas con sólo verlas al rostro. Fergney se presentó en la habitación del príncipe Angus y al momento de verlo supo el mal que lo aquejaba estás enfermo a causa de un amor ausente. Angus por primera vez en mucho tiempo comenzó a responder ante los cuestionamientos y fue así que contó sobre esa misteriosa dama que lo había visitado durante un año entero. Contaba que esta bella joven cantaba para él y tocaba el arpa sólo para desaparecer con los primeros rayos del alba. Su madre Boan tremendamente preocupada por el bienestar de su hijo le prometió que saldría a buscarla y que no descansaría hasta dar con el paradero de la misteriosa dama y fue así que Boan partió en su búsqueda y durante todo un año Boan cruzó ríos praderas valles ríos riachuelos y mares recorrió cielo mar y tierra y buscó en cada rincón de Irlanda sin embargo no encontró a la bella dama preocupada llamó a Dagda quien era padre de Angus para que la ayudara en su búsqueda Dagda acudió al llamado de Boan pero no sabía qué podía hacer fue entonces cuando Ferne le aconsejó enviar un mensaje este mensaje era dirigido a voz el rojo hermano de Dagda para que hiciera correr la voz en las cortes de las hadas para buscar alguna noticia sobre la misteriosa joven pasó todo un año hasta que por fin recibieron noticias habían encontrado a la doncella en Log Bel Dracon la boca del dragón fue entonces que se lo comunicaron a Angus y por primera vez en mucho tiempo el joven príncipe recobró el ánimo su padre Dagda con la finalidad de motivar más a su hijo ofreció un banquete en la casa de su hermano que duró tres días y tres noches enteras tras la fiesta llevaron a Angus a un hermoso lago fue ahí donde pudo divisar a muchísimas hermosas doncellas que deambulaban alrededor del lago el corazón le dio un vuelco completo pues en medio de ellas se encontraba la dama de sus sueños era aún más hermosa de lo que imaginaba emocionado preguntó cuál era la identidad de aquella misteriosa joven se trataba de Caer y Vormeid hija del rey Ethel Amboel Angus estudió la escena y observó que las cadenas que unían a las jóvenes doncellas eran demasiado gruesas como para romperlas él mismo entonces urdió un plan decidieron enviar un emisario al príncipe Ethel pidiendo la mano de la hermosa Caer cuando el emisario regresó no traía buenas noticias la petición de casamiento había sido rechazada y entonces Angus enojado decidió que si Ethel no le daba la mano de Caer por las buenas se la daría por las malas y fue así como decidieron sitiar el castillo de Ethel por segunda vez enviaron al emisario a pedir nuevamente la mano de Caer cuando regresó el príncipe Ethel explicó la razón por la que no había otorgado la primera vez la mano de Caer explicó que su hermosa hija se encontraba bajo un hechizo que hacía que durante todo un año ésta tomara la forma de doncella y al año siguiente se convertía en un cisne Ethel le confió a Angus que el primero de noviembre podría observarla en su forma de cisne el primero de noviembre llegó y Angus fue hasta la boca del dragón se dirigió al lago y pudo observar que en medio de él había 150 hermosos cisnes nadando encadenados uno al otro comenzó a llamar a la hermosa Caer y fue así que el más hermoso de los cisnes se acercó a la orilla del lago ven háblame Caer exclamó Angus quien me llama respondió Caer Angus se presentó con ella confesándole su amor describiéndole la emoción y la felicidad que tenía por por fin conocerla como había esperado tanto tiempo por ese momento Caer entonces correspondió a su amor y Angus decidido a no pasar un solo día más separado de la mujer que más amaba se sumergió en el lago su piel fue cubriéndose de blancas plumas hasta convertirse en un bello cisne la cadena se rompió y Caer y Angus bajo la forma de los más bellos y majestuosos cisnes alzaron el vuelo cruzando el firmamento juntos se cuenta que se escuchó la más hermosa melodía aquellos que la oyeron cayeron en un sueño profundo durante tres días y tres noches nuestro protagonista Angus es nada más y nada menos que el dios celta del amor de la juventud de la belleza y de la poesía se le describe como un joven bastante atractivo de rubios y rizados cabellos rodeado por cuatro pájaros que representan sus besos y cuyo canto es capaz de enamorar a los mortales posee también un manto de invisibilidad capaz de cubrirlo a él y a otros Angus nació como un fruto de la infidelidad del dios Dagda y de la diosa Buan quienes hicieron que el sol brillara intensamente durante nueve meses para esconder la infidelidad en un intento de ocultar todo el acontecido la infidelidad por parte de Dagda y Buan a sus respectivos cónyuges y el nacimiento de Angus fue que para disimularlo hicieron que Midir se transformara en una figura paterna curiosamente Midir también era el hermanastro de Angus el cisne siempre ha sido una representación de la belleza y del amor eterno pues estos animales eligen una pareja que los acompañará hasta el día de su muerte se dice que incluso a pesar de migrar y distanciarse siempre encuentran el camino para estar juntos otra vez ¿qué te pareció esta historia? las salas ahora ya se encuentran disponibles puedes recorrer los pasillos de la biblioteca que Aradia guíe tu búsqueda muchas gracias por haberme acompañado en una nueva historia recuerda que cada viernes hay un nuevo capítulo en la biblioteca de Aradia si te gustó este video te invito a regalarle un like y compartirlo para que la biblioteca llegue a nuevos buscadores así mismo a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay un nuevo capítulo en la biblioteca de Aradia también te dejo mis redes sociales donde comparto información sobre cada video y donde podemos tener un contacto más directo espero verte de nuevo cuando regreses ese libro hasta la próxima Amén